Conocimiento de la moto Conocer nuestro vehículo es fundamental, no sólo para una conducción segura, sino también para salvar situaciones que se nos presentan en la vía pública. Hoy en día, desde la moto más chica hasta la más grande, vienen equipadas con una variedad de asistentes electrónicos que posibilitan una conducción más segura. El sistema de frenado es uno de los más destacados. Dependiendo del modelo de moto, existen con repartidor de freno ABS y asistente de freno en curva. El sistema antibloqueo ABS es un colaborador fundamental para esas ocasiones en las cuales tenemos que accionar la maneta de manera urgente por algún imprevisto. El asistente de freno en curva nos posibilita accionar el sistema en medio de un viraje y la moto frenará acorde al grado de inclinación y adherencia, sin permitir llegar al extremo de un derrape. El control de tracción no sólo es útil cuando estamos utilizando la moto en conducción deportiva, sino también en aquellos momentos en los cuales perdemos adherencia repentinamente. Un charco de agua o grava sobre el asfalto son elementos que harán activar el control de tracción evitando una caída. Posición de manejo En nuestros cursos trabajamos de manera pormenorizada en la posición de conducción. Adquirir una buena posición de manejo es fundamental para tener dominio sobre la moto. Es muy importante adaptar la posición integral del cuerpo de acuerdo al estilo de moto que estemos conduciendo. La posición de las manos sobre el manillar y regulación de manetas, tanto de freno como de embrague, harán una conducción segura y evitarán fatigas en dichas extremidades. Es fundamental la postura de los pies y piernas, ya que desde allí tendremos el dominio sobre la moto. Una mala posición no sólo nos restará maniobrabilidad, sino también puede generar alguna situación de riesgo sobre todo en tránsito en curvas. Una correcta ubicación de cabeza, brazos y torso nos permitirá llevar la moto hacia el lugar deseado. Conducción en vía pública Tan importante como estar atento a nuestro manejo es monitorear de manera permanente la conducción de los demás. Anticipar maniobras riesgosas previene accidentes. Nunca olvidar que donde va la vista, va la moto. Por lo tanto, siempre es conveniente mirar lejos para decidir dónde queremos llevar el vehículo. En este sentido, todo tipo de distracción nos llevará a cambiar el curso de circulación poniendo una situación de riesgo. Circular siempre por el carril correspondiente, no zigzagueando y jamás adelantar un vehículo por la derecha. Conducir con suficiente distancia de los vehículos que nos preceden y ubicarnos siempre visibles, evitando siempre el punto ciego. Cuando estemos conduciendo en ruta, hacerlo siempre por la mano de vida, sobre todo en caminos sinuosos. Nunca utilizar la otra mano. Hacer un buen uso de los espejos retrovisores y luces de giro ayudará a otros vehículos a entender nuestra maniobra. Hablando de maniobras, siempre tratar de observar atentamente la conducción de otros vehículos nos permitirá anticipar maniobras y evitar colisiones, ya sea porque el otro conductor realizó un movimiento inapropiado o por no habernos visto por sus retrovisores. Equipaje Hoy tenemos posibilidad de reemplazar el uso de una mochila por accesorios que son tanto originales como alternativos y que tienen una perfecta sujeción sobre la moto donde nos permite tener una libertad de movimiento. Ya sea para un uso cotidiano, para trabajo o viaje de placer, estar bien provistos es muy importante por confort y seguridad. Ya sea el poner una valija en la parte trasera, como así también valijas laterales, usar elementos de fijación adecuados, ya que el desprendimiento de una de ellas no solo pone en riesgo nuestra integridad, sino también la de quienes transitan detrás nuestro. En caso de querer fijar a la moto alguna mochila o bolso, hacerlo con sunchos o bandas elásticas que cuenten con suficiente resistencia al peso que cargaremos y siempre hacerlo de manera que tengamos doble protección en caso de que uno de ellos se dañe. Siempre controlar que no quede tapada la luz trasera o luces de giro. Tratar de llevar siempre la menor carga posible es una consigna primordial para quien usa moto de manera cotidiana. Revisión permanente de la moto. Para evitar una caída, es tan importante nuestra capacidad de conducción como un buen mantenimiento de la moto. Utilizar siempre neumáticos de buena calidad brindará buena tenida y mayor estabilidad. Cambiar los mismos en caso de desgaste avanzado sin esperar llegar al límite de los avisadores y también efectuar un reemplazo en caso de ver que tenemos un desgaste desparejo. Revisar periódicamente el estado de las pastillas de freno y chequear el ajuste de la transmisión. Recordar que una buena limpieza y lubricación extenderá su vida útil. Cuando llegue el momento de efectuar el reemplazo, siempre es conveniente cambiar todo el kit de piñón, corona y cadena. Para que los otros vehículos puedan vernos claramente, circular siempre con las luces encendidas y controlar que todas funcionen correctamente. Indumentaria. Hoy disponemos de toda una gama de ropa técnica que nos mantiene protegidos y confortables tanto en invierno como en verano. Con toda una amplia variedad de acuerdo al lugar donde vamos a utilizarla y al tipo de vehículo que estemos conduciendo. Cascos. Podemos elegir entre distintos estilos, abiertos, que son de uso urbano, modulares o integrales. Revisar siempre que estén homologados y siempre usar el talle adecuado. Ello hará no solo al confort, sino también a una correcta protección en caso de que sea necesario. Por supuesto, utilizarlo siempre correctamente atado. Equipos de campera y pantalón. Hay equipos de invierno y verano con materiales de cordura, cuero y otros elementos que nos resguardarán en todas circunstancias. Adquirir equipos que cuenten con protecciones, ya que en caso de una caída, harán que una lesión no sea grave. Guantes y botas. Utilizar estos elementos que sean específicos para moto, ya que están especialmente diseñados con protecciones para este tipo de uso. Elección de la moto. Ya sea que utilicemos la moto como medio de transporte, como trabajo o esparcimiento, es muy importante elegir un producto que sea afín a nuestras actitudes conductivas y físicas. Una vez que hemos definido el tipo de uso que vamos a darle y ya quedó establecido el estilo y presupuesto, hay detalles que tenemos que tener en cuenta a los fines de decidir la compra. Siempre es conveniente que haya una relación entre el tamaño de la moto y el físico de quien conducirá. Por supuesto que a mayor capacitación en manejo, la experiencia suple cualquier distancia. La recomendación es ir de menos a más, en tamaño de moto y en velocidad de tránsito. Adquirir confianza paulatinamente y evitar un susto o una caída es fundamental. Para sentir seguridad en el aprendizaje.